Música Que tal amigos de hecho estamos con otro video y si regresamos aquí a Clash Royale Y miren la verdad que estoy en un desafío que se llama desafío fantasmal de elección Pues miren en realidad los premios pues no han estado muy buenos que se diga Son tokens, creo que tokens se llama esta ficha, no me recuerdo Y pues este cofre no, pero la verdad que está genial pues es de elección y se aparece en fantasma Y bueno se pone bueno la verdad que quiero ver como me va no, me faltan dos partidas todavía Bueno aquí voy a elegir esta carta, vamos a ver aquí que me puede, bueno 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 si está mejor eso, voy a elegir aquí la valquiria y pues bueno aquí el veneno O sea yo sé que algunos ya lo han de haber jugado, yo todavía no, pero ya casi lo termino Así que bueno vamos a ver ¿no? Ahí ven, van apareciendo lo que son los fantasmas Lo que son de estos desafíos así que aparece en alguna carta en lo Pueden, espérame, 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 espérame Aparece una carta así bien de la, a cada cierto tiempo pues se ponen bastante interesantes Y han habido bastantes desafíos pero no sé por qué razón nunca No, no, no lo grabo, pero voy a ver si puedo esto, cómo se llama, traérselo para que puedan ver los desafíos A ver cómo me va, bueno ahí vamos, aquí va el gigante, vamos a ver, se está atacando esto Uy bueno, 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 defiendan, defiendan, defiendan Bueno aquí voy a tener que tirar a valquiria para que no llegue a atacar tanto Y esa torre ya es mía, de momento ya es mía Tengo aquí la barra, no, 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 se me fue, se me fue, se me fue ni modo Lo tiré mal, lo tiré mal, pero bien, no, está todo perdido Vemos que va a atacar, eso está muy bien No sé cómo, no sé cómo estaría exactamente el volumen, pero bueno La verdad que sí, se pone bastante bueno esto Bueno ahí viene esto, no, es que vieran, han, vieran visto una partida En serio que plan estaban súper geniales Bueno aquí voy a poner la choza de duende, no sé qué tanto me puede funcionar Que la verdad que, uh, no me gusta, 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 no me gusta Ok, ok, uy, se me vinieron encima esto, se me vinieron encima esto Pongo aquí la valquiria, ahí va el gigante El gigante, voy a tener que tener aquí el cazador Aquí el cazador, a mí no me gusta tanto el cazador también Pero la verdad que aquí en este desafío, pues la verdad que sí ayuda bastante Bueno de momento, ya se va a poner esto interesante, vamos a ver A ver qué tengo, bueno voy a tirar aquí un cañón con ruedas Tirar aquí la choza, uy, se viene, esto sí va a estar bastante bueno A ver, ahí lo vamos a tener que defender, voy a tener que tirar aquí esta cosita también A ver, a ver, mmm, aquí vamos a tener, uh, no, 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 no me gusta esto, pero bueno, no me queda de otra elección A ver, aquí voy a tener el gigante Y no, no sé que tan bien estoy jugando la verdad Pero ahí, ay, no, esto no me gusta nada Creo que tiré mal el gigante definitivamente Ok, ya se me vino encima esto, señores Se me vino encima Ok, 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 voy a tener que tirar aquí esto Tira, 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 tira Tengo que tirar ese mortero desgraciado Ok, aquí, uy, se me vienen encima No, pero ahí van ya los gigantes ¿Cómo se llaman? Los fantamas, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Ya casi termina la temporada esa también, ya una semana Y han estado buenas estas cosas del Black Friday Bueno, para los que todavía juegan, ¿no? Bueno, ahí destruimos lo que es otra torre Creo que sí, me tumbó una Pero bien, vamos a ver si puedo destruirme las tres torres de una Vamos a ver, tres torres, tres torres, tres torres, tres torres Vamos, 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 vamos Se puede, se puede, se puede Y nunca tiraste, gigante No, bueno, creo que la regué Bueno, 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 ya estuvo tres torres, ahí está Bueno, muy bien Me eché las tres torres de momento Esto está... Pues está bueno, ¿no? Tres torres Vamos a ver, tres coronas de momento Aquí agarramos esto Tengo ya varias de estas cosas, ¿no? A ver Vamos a ver ahora Bueno, creo que se escuchan un ruido Porque, bueno, aquí hay bastante ruido aquí Pero bueno, vamos a ver Este, quiero agarrar Bueno, lo voy a dar un poquito más de volumen aquí Por cualquier cosa A ver, me falta un desafío más Y se vienen todos estos desafíos Que, miren, esto va a estar bueno La verdad que va a estar excelente Bueno, más o menos, más o menos También aquí vemos esto Son veinticinco mil ¿Cuántos son en la primera? Son cinco mil Y eso, en la última Son veinticinco mil Y en la tercera Ah, un cofre Esto va a estar bastante genial Ya vamos a ver Si depende Si quieres que traiga un video Sobre este desafío Que va a empezar el día lunes Si, el día lunes Pues, bueno Tú dime Y pues yo lo subo Pero bueno Comenta ahí Si te parece o no Si no, pues bueno No lo subo Bueno, va a depender De las reacciones Y los comentarios Así que si te parece Este, comenta Bueno, vamos a Vamos al último, ¿no? A la última La última Que podría ser el combate Si es que no pierdo Ok, aquí Esto está bastante reñido No sé si agarrar el tronco Bueno, pueda que me sirva este A ver aquí Uy, leña Uy, esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Que, que No, no sé, la verdad Voy a elegir esto Por más barato Nunca me ha gustado el pescador Tampoco aquí Si elijo la valquiria Aunque no llevo nada de eso Uy No me voy a quedar con esto Me voy a quedar con esto Aunque No llevo tronco No llevo flecha Ni nada Vamos a ver Que puedo hacer contra esa Hijo elule Esto no me gusta No me gusta nada Este mazo Creo que elegí Malas cartas Definitivamente Esto se me va a poner Malo Definitivamente Vamos a ver Aquí va el fantasma Va a pegar ahí al fantasma Ahí lo van a defender bien A ver Aquí me voy a tirar Lo que es la valquiria Vamos a tener aquí Minero, minero Mátala, mátala Mátala a ella Mátala a ella, minero Mátala a ella Muy bien Muy bien Está bien Está bien Ok Tirón Tirón No, 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 no Voy a tener que tirar esto Ok Esto no me gusta nada No me gusta nada Voy a tener que tirar Los electrocutadores Acá Voy a tener que tirar El espíritu de hielo Muy bien No, valquiria Valkiria Esto no me gusta nada Voy a tener que tirar aquí Los epirros Detienen ahí Detienen ahí Muy bien Muy bien Estoy bien Estoy bien Pero el otro fantasma Me está destruyendo La otra torre Mátala Fantanita Carajo Y ahí ya viene La otra desgraciada Vamos a ver Aquí tengo que tirar El minero 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 Pégale 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 No, no, no No le veo bueno esto Vamos a tirar aquí Esto voy a tener que tirar acá De nuevo aquí Tiro aquí El epirro No, no, no Tiro aquí El minero 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 Muy bien A ver Aquí tengo que tirar Esto de nuevo No me gusta nada No le he destruido nada Bueno, bueno Aunque le he hecho Bastante daño A las torres La verdad Un poco Un poco La verdad Bueno, aquí el fantasma Voy a tener que tirar otra Voy a tener que tirar otra Aquí Espíritu de hielo Bueno, me tiró Está riñido Está riñido Está riñido Está riñido Está riñido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, tengo la esquina El minero Está reciclando Está reciclando rápido La Lo que es la ¿Cómo se llama esta carta? Esta La lanzacohete Oh my god Bueno, miren La verdad que Voy perdiendo Porque voy perdiendo Definitivamente Pero No lo sé, señores O sea Vamos mitad y mitad Bueno, voy a tener que tirar esto acá Tener aquí los epirro Pégale ahí Es que sí está Está yuca esto Y no No logro avanzar La verdad No logro avanzar No, yo creo que sí Esta la perdí Definitivamente Ya la perdí Bueno, no está del todo mal Lo bueno Lo bueno de este desafío Y es lo que lo hace también Un poquito que Para algunos También pueda perder Un poco de interés Es que ¿Cómo se llama? Pues O sea No es que Como que hay Una vida en sí O sea Puedes perder Miles de veces Y no va a pasar nada O sea Tener más chance Pero bueno A ver Bueno Ya la perdí Definitivamente Este no No sé Que la verdad Que Creo que sí La regué En algunas Cartas Bueno No sé Bueno Todavía tengo más chance Tengo más chance Bueno Voy a intentar Una vez más Voy a intentar Una vez más Y le di un poco También de volumen A esto A ver No Porque De plano Ya Perdí muchas veces A ver Quiero ver aquí Me va a servir Más esto Definitivamente Máquina voladora O No Máquina voladora Voy a elegir La máquina voladora Aquí Esto está cañón Pudiera elegir Bueno Voy a elegir aquí El golem de hielo Me puede servir esto Y aquí Si hay montapuerco Definitivamente Bueno Vamos a ver Voy a tratar de ganarle De un solo Golem de hielo Y montapuerco Pero que lado No me voy a ir De este lado Definitivamente A ver Vamos a ver Si puedo llegar A hacer algo Y va el fantasmita También va el fantasma Bueno Vamos a hacer esto Golem de hielo Montapuerco Creo que No sé Lo puse mal Creo que Va 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 Bien 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 Pegó 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 Si pegó un poco No mucho Pero si Ha pegado un poco Muy bien No le he hecho tanto daño Ahí está el fantasma Ahí la regó La regó Definitivamente Poner esa ¿Cómo se llama? La pandilla Bueno vamos a ver Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Vamos a ver aquí esto Ponemos aquí El cañón con ruedas No me queda De otra Uy tiene esa carta Tiene esa carta Voy a tener que tirar el veneno Aquí voy a tener que tirar el veneno Tírate veneno Tírate veneno Tírate veneno Tírate veneno Muy bien Le estoy bajando De a poco No no Definitivamente Está jugando mal Sí Definitivamente Bueno ni tanto Si me está bajando torre Yo también Que me estoy descuidando Bueno No me tengo que confiar Definitivamente Ya la máquina voladora Ya estudió La máquina No lo reiniciaron Lo reiniciaron Voy a tener que tirar aquí El minero Voy a tener aquí Otra máquina voladora Ya el fantasma Que se lo está echando Muy bien Muy bien Es una torre Esto está yuca señores Uy se viene No sé No me termina de convencer Pero es que sí está tirando mal Algunas cartas Definitivamente A ver Defiendo bien Voy a tener que tirar No no Bueno ni modo Volen de nuevo ahí Vamos a ver Ahí estoy tirando Voy a tirar otra máquina voladora A ver 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 No ya es demasiado tarde Como para tirarla A ver Vamos Miren como está esto Definitivamente Voy a tirar aquí Los esbirros Uy Eso no me gusta No me gusta nada Voy a tener que tirar esto Ok Definitivamente Tres delixir Tirados a la A la Ya saben dónde A ver Allá Ya casi pega A ver Tengo que tirar esto Pénganle ahí Pénganle ahí Pénganle ahí Destruyenlo 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 Muy bien Los zapis Están ahí con todo Voy a tener que tirar aquí El minero Si no me puede pegar No pues no Muy bien Pego ahí con todo Vamos bien Vamos bien Voy a tener que tirar El montapuerco Ahora Montapuerco 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 Voy a tener que tirar el gol Pego una vez 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 Oh my god Ya casi esto Ya puede ser victoria Ya puede ser victoria Pego señores Si ya está Tres coronas Y bueno Ya Ya había demasiado Ya mucho Mucho había perdido Estuvo bueno Estuvo bueno Prácticamente Quedan Un día nada más Para que se termine Vamos a ver Que me van a dar Puro relleno Quiero ver aquí Cambio esto de una Ya lo tengo Esto no lo tengo Vamos a ver aquí Cambiamos esta carta No lo tengo Un cazador Si lo cambio el cazador Vamos a quedar así Vamos a dar los mitirrayos Y bueno Y ahí tenemos Y tenemos El desafío Este desafío Que está acá No sé si va a ser El último Así como es Clash Royal Pueda que sea El último De la temporada De esta De esta de noviembre Vamos a ver Si les parece Comenta De que haga un video Pues aquí jugando A ver Como me sale Todo esto No tengo tantas gemas Tengo 34 Gemas se llama diamante Si son gemas Aquí son gemas No tengo tantas gemas Pero bueno A ver que tal Tal vez logro conseguir Unas cuantas más Aquí vamos a ver Bueno ahí me dieron Otras dos No me dieron nada Teóricamente Eso tengo 36 Estoy mal con eso Pero bueno Si te gustó el video No olvides de De darle like Suscríbete al canal Por si no lo has hecho Si alguien juega Clash Royale Pues bueno Aquí les dejo Lo que es el ID Del clan Por si alguien Pues desea entrar Va a ser Bienvenido Bueno Se despide Alfred de Alfe Channel Que es tu canal Pendientes a todos Con todo lo que se vaya A estar Compartiendo Lo que habitualmente Se publica en el canal Amigos Gracias Gracias a todos Por el apoyo Espero que les haya gustado Y ya no quiero rellenar esto Solo suscríbanse al canal Por si no lo han hecho Y se despide Alfred de Alfe Channel Y nos vemos Hasta en una próxima People Nos vemos señores